Intercambio en Navidad 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 ¿Puedo tomar más tú? Hola, Jasper. Me alegra que me llames. Sí, hoy se cierra la venta de la torre. Sí, hoy se cierra la venta de la torre. Buenos días. ¿Ya tienes plan para las vacaciones? Sí, iremos a Evergreen con la familia. Oh, está cerca de donde soy. Littleton. Sí. ¿Y vas en Navidad? No, me quedaré. Mi padre se irá con la familia de mi hermana. La quiero, pero la verdad es que no estamos muy unidas. Háblame de ese cotilleo sobre el que me has escrito. ¿Recuerdas esa novela que estaba escribiendo la directora de nuestro departamento? ¿Entrineo a Dallas? La ha vendido. ¿Estás hablando en serio? Vaya. Bien por ella. Y ha dimitido. ¿Qué? ¿Y quién va a organizar la fiesta de Navidad? Kate, ¿tienes un segundo? Señora Aldrin, le agradezco que confíe en mi capacidad para enfrentar un desafío, pero soy la vicepresidenta de proyectos, no soy directora de departamento. El problema es que solo tenemos dos semanas. El sitio está pagado y el catering es demasiado caro como para cancelarlo. Muy bien, pero ese no es mi trabajo. Te lo estoy pidiendo a ti, porque en lo referente a dedicación, organización y detalle, no hay nadie que te supere en esta oficina. Reconozco que no es lo ideal, pero si alguien puede hacerlo, eres tú, Kate Lockhart. El proyecto de la torre ya se... Será reasignado temporalmente. Pero he trabajado mucho, es mi proyecto. ¿Y seguirá siendo tu proyecto después de las vacaciones? Es Navidad. La posibilidad de que algo salga mal es mínima. Todo irá bien, Kate. Tengo plena confianza en tu trabajo. No tengo ni idea de qué hacer, porque me da igual la fiesta de Navidad de la oficina, solo me preocupa el proyecto Jasper. Además, la gente se pasa la fiesta deseando que termine. Ya se te ocurrirá algo. No tendría que hacerlo yo. Lo siento, lo siento, lo siento. Uno de mis alumnos es... Siempre hay una excusa, Chris. Mi tiempo no es limitado. ¿Qué es eso? Oh, ideas nuevas en las que he estado trabajando. Chris, ¿por qué insistes en cambiarlo todos los años? El paraíso invernal es perfecto. A la comunidad le gusta tal como es. Bueno, sí, pero he pensado que sería estupendo... Sabes una cosa. Hemos conseguido un patrocinador con mucho dinero. Y sé que es tarde, pero nunca digo que no a una donación de ese tipo. Nos mantendrá todo el año. ¿Y quién es? El padre de un estudiante nuevo. Que acaba de llegar. Quiere asegurarse de que su hijo entre con el pie derecho. ¿Ves? ¡Guau! Un pie enorme. Comemos mañana en Christopher's. Te quiero, papá. Oye, ¿puedes anotar en mi agenda que mañana almuerzo con mi padre? Gracias. Gracias. Pero, ¿qué está haciendo? Ahora que tenemos más dinero en el presupuesto escolar, podríamos ampliar el gimnasio. Lo ampliamos la primavera pasada. Pero ahora podemos modernizarnos. Usted sabe que llevo más de tres años pidiendo nuevos materiales. Chris, los padres entienden mejor la mejora de las instalaciones deportivas que las de arte. Ya me entiendes. Ah, una cosa más. Mañana por la tarde tienes que venir a conocer al nuevo patrocinador. Pero ya estamos de vacaciones y he quedado para comer en Denver. Pues termina antes de las cuatro. Por fin te dejas caer por aquí. Demasiado tiempo. Ah, tampoco tanto. Y vivo a menos de una hora. La autopista funciona en los dos sentidos. Sí, lo sé, pero... Hola. Hola. Yo pensé que seríamos solo nosotros dos. Y hola a ti también. Sí. Pintura. Pero, papá, ¿qué ocurre? Pues ayer estuve buscando adornos de Navidad en el ático y... Vi algo que me recordó a una promesa que las dos hicisteis a vuestra madre. Así que bienvenidas al almuerzo navideño de hermanas. El que le prometisteis y que si no recuerdo mal, no hacéis desde hace dos años. He estado... ocupada. Sí, pues ya no lo estáis. Bueno, supongo que vamos a comer. Sí. Que disfrutéis del almuerzo y mantened la promesa que hicisteis a mamá. ¿De acuerdo? De acuerdo. Feliz Navidad, preciosas. Bonito jersey. Bonito conjunto. ¿Y cómo están Piper y Gabe? Bien. Supongo. ¿Supones? Es que... Gabe se pasa todo el día corriendo de un lado a otro o durmiendo y a Piper solo le he visto la nuca en todo el año. Suena estúpido decir que los echo de menos porque viven conmigo, pero... Así es. Blake va a verlos a menudo. Oh, sí. Pero va a volver a casarse, así que está un poco distraído. Estarán con él esta semana. ¿Y te parece bien que...? Oh, por favor. Sí, su prometida me gusta más que él. Es solo que... Me recuerda que no he tenido una cita con un hombre desde hace mucho tiempo. Bueno, al menos hay algo que las dos tenemos en común. Vaya, este sitio es precioso. Este sitio es precioso. ¿Qué tal el trabajo? Bien. La jefa de departamento ha dimitido y tengo que organizar la fiesta de Navidad, ¿sabes? ¡Oh, qué divertido! Y tú eres muy organizada. Eso parece. Al menos no soy la única que tiene problemas laborales. ¿Tienes problemas? Llevas años en ese instituto, pensé que ya estarías en modo piloto automático. Es el paraíso invernal. Lo mismo de todos los años, ¿no? Bueno, un nuevo patrocinador ha donado mucho dinero y el director se va a involucrar más. Nunca me deja cambiar nada. Ojalá estuviera en tu puesto. Lo mío es más difícil. Pista de hielo, rincón del chocolate, pueblo de Santa... Cualquiera puede hacerlo. ¿En serio? Pues claro. Manda una fiesta para un grupo de promotores inmobiliarios. Es fácil. ¿En serio? Claro. Y más con el tiempo libre del que dispongo ahora que no tengo que cuidar y alimentar a dos personas. Mira, tampoco es tan difícil ejercer de madre. ¿Sabes? Me encantaría verte con tu ropa de diseño intentando ejercer de madre. ¿Mi ropa de diseño? ¿Qué tiene eso que ver? Intenta vivir sola en la ciudad con un trabajo en el que te presionan. No todo es glamour y zapatos de diseño. ¿Jimmy Chus? Sí, vale. Tengo zapatos caros. Pero no puedes imaginar lo dura que es mi vida. Tú solo cuidas de los chicos y das clase. Los fines de semana vas al spa y a fiestas elegantes. Eso es trabajo. No tengo vida personal. Estoy agotada. Para mí, organizar el paraíso invernal en chándal sería como estar de vacaciones. Oh, eso es típico de ti. Nunca jamás has sabido apreciar lo duro que es mi trabajo. Me encantaría estar siempre arreglada y planear una fiesta organizando todo el control creativo. ¡Lo bordaría! ¿De verdad? De verdad. Demuéstralo. ¿Cómo? Yo no... Oh, vamos. No lo hacemos desde lo de Tom Kinder y fue un fiasco. Nos pillaron. Podríamos hacerlo. Piper y Gabe se darían cuenta. Aunque esta semana se quedan con Blake. No. Esto es absurdo. Vale lo que tú digas. ¿Sueles tener muchas reuniones? No. La señora Blake se aseguró de que esta fiesta fuera mi único proyecto. ¿Y tú no tienes que dar clase? Ya estamos de vacaciones. Entonces yo no tendría que dar clase. Podría ser divertido. Sería una locura. Tal vez. Pero mamá quería que pasáramos más tiempo juntas. Podemos hacer la prueba esta tarde. Si en algún momento crees que van a descubrirnos, volvemos a cambiar. ¿De qué talla son? Di que te has manchado con algo. Ponte más derecha. Ah, sí. ¿Mandona o autoritaria? ¿Qué pasa? Siempre vas así, hermanita. ¿En serio? Mira tu email. Te he enviado una lista de cosas que podrían pasar. ¿Una lista? Es una gráfica a todo color. Bueno, te ayudará en el trabajo. ¿Te sirve lo que te he enviado yo? Sí, me servirá. Hablaré más luego. Deja que te ayude. Vaqueros, ¿eh? Oh, es que se me derramó el café. A mí me pasa siempre. Ya está. Gracias. De nada. Nos vemos. Sí, gracias. A ti. A ti. A ti. A ti. Chris, llegas a tiempo para un cambio. Director Summer, usted no está solo. No, no lo estoy. Chris Dixon, quiero que conozcas a nuestro nuevo y generoso patrocinador Tom Kinder. Hola. Hola. Ah, te tengo. Gracias. Hola. Hola. Soy Tom Kinder. Me llamo Kate Lockhart. ¿Vendrías conmigo a la feria mañana por la noche? Tengo que trabajar en la taquilla toda la noche. Ya. Es que... Me marcho a Los Ángeles al día siguiente. Por favor. Me parece que tengo una idea. Perdona, es que... Me resultas familiar. ¿Nos hemos visto antes? Oh, no sé dónde pudo ser. Bueno, me pareció. Pero tal vez conozcas a mi hermana, Kate Lockhart. Oh, Dios mío. Conocí a tu hermana. Hace mucho tiempo. Chris es la jefa del departamento de arte. Y lleva diez años planificando nuestro paraíso invernal. Oh, pues... Eso lo explica. ¿Explicar qué? He visto los planos de la feria de este año y me he dado cuenta de que son exactamente iguales a los de la última década. Oh, bueno, así es, perfecta. Yo diría que está un poco... anticuada. Creo que con mi donación podríamos cambiar algunas cosas este año. Maravillosa idea. Esperad un momento. Tened en cuenta que en realidad faltan menos de dos semanas para la feria. Hay tiempo. Sí, puede. Será una prioridad. La prioridad. Un momento. ¿Sabes qué deberíamos hacer? Quedar para hablar. ¿Quedar para hablar? ¡Señal! Pero tengo invitados. Chris irá a su casa. Papá, llegaremos tarde. Dylan, ven aquí. Quiero que conozcas a unas personas. Te presento al director Sumner y a la señorita Dixon, profesora de arte. Dylan Kinder, el nuevo estudiante. Bienvenido. Encantado de conocerte, Dylan. Hola, Dylan. Hola. Bueno, tenemos que ir a cenar a casa de mi primo, así que, ¿por qué no quedamos mañana por la tarde? Perfecto. De acuerdo, muy bien. Un placer conocerte, Chris. Adiós. Oye, ha ido muy bien. Sí. Factura 7.000 dólares. Hola. ¿Estás bien? Sí, bien. ¿Puedo ayudarte, Emily? Solo quería darte los mensajes que has recibido mientras estabas fuera. Sí, gracias. ¿En serio? ¿Estás bien? Solo estoy viendo los preparativos que hizo mi antecesora para la fiesta. Apenas hizo nada. Hola, Greg. Hola. ¿Se te olvidó recoger esto cuando se te cayó el bolso? Estoy bien. Querías ponerte hielo. Sí. Los rumores son ciertos. ¿Organizas la fiesta de Navidad? Bueno, alguien tiene que hacerlo. Buena suerte. Y no contrates al santa poeta. ¿Eso existe? ¿No lo recuerdas? Sí, debo haberlo bloqueado. Bien hecho. Espera. ¿Tienes alguna sugerencia sobre lo que le gustaría a la gente? Porque yo, bueno, tengo ideas, tengo muchas ideas, pero tú les conoces mucho mejor. Lo dudo. Llevas aquí más tiempo que yo. Espera. Tienes una manchita. Es el riesgo de querer hacer las cosas a la antigua usanza. Disculpa. Tu hermana ha llamado. Me ha dicho que la llames desde tu móvil. Literalmente. Desde un lugar seguro y cuanto antes. ¿Pero qué dices? ¿Cuánto quiere cambiar? Bueno, más de lo que esperaba que era nada. Parece que Tom tiene muchas ideas. ¿Estás segura de que es el mismo tipo que te gustaba hace tantos años? Segurísima. Él también me reconoció. Bueno, como tú. ¿Y te ha vuelto a gustar como cuando erais jóvenes? No. Por supuesto que no, Chris. Pues yo recuerdo que lo pasaste muy mal cuando te plantó. Eso fue hace mucho tiempo. Pues se acabó el cambio. Ahora no tendré más remedio que conocerlo a fondo si vamos a trabajar juntos en la feria. Puedo organizar un encuentro para vosotros. ¿Hay otra opción? ¿Cuál? Podríamos seguir así. Pero, ¿qué quieres decir? ¿Quieres... ¿Quieres seguir adelante con el cambio? Bueno, llevaba mucho tiempo con ganas de vestir de manera informal. Ajá. ¿No, en serio? ¿Crees que deberíamos seguir así un tiempo? Sí, no creo que sea para tanto. ¿Tú lo harías? ¿Estás dispuesta? Sí, por supuesto. Madre mía, olvidé cuánto gusta en Littleton celebrar la Navidad. Nuestras vidas no podrían ser más diferentes. Desde luego. ¿Cuándo sucedió? En el instituto, en el último año. Tomamos caminos diferentes. Y seguimos con nuestras vidas. Última oportunidad, ¿estás segura de que quieres seguir con esto? Bueno, son solo unos días y... después de mañana Gabe y Piper estarán con Blake, así que no tendrás problemas. De acuerdo. ¿Estás bien? ¿Lo estoy? Vale. Que tengas suerte, Chris. Que tengas suerte, Kate. Vaya feliz Navidad. Vaya feliz Navidad. Hola, Happy. Hola, Piper. Hola. No hay mantequilla. Y este es el comienzo. Y este es el comienzo. ¡Oh, Chris! es que he visto madre mía podría acostumbrarme a ésta no podría acostumbrarme a ésta lo prometo la comida es la misma un dar de comer al perro desayuno no 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 ah Muy saludable. ¿Cómo se cocina esto? No me juzgues. Buenos días. Lo siento, el bacon está... un poco quemado. Bueno, pues... ¿Puedo tomar un vaso de leche? Claro. Dime vuestro padre... Yogurt de fresa, por favor. ¿Qué? ¿Cómo? Ah, un yogurt. Aquí está. Bien, pues... Oh, es desnatada. Yo bebo leche entera. Es verdad. Leche entera. Necesito una cuchara. ¿Y los huevos? Huevos. Antes de que digáis que así no es como coméis los huevos, vuestro padre llegará a recogeros enseguida. Así que espero que hayáis preparado vuestras cosas. Lo pasaréis muy bien. Papá no viene. ¿Que no viene? Cambio de planes. No puede quedarse con nosotros. ¿Cómo? Sí, nos quedamos. Toda la semana. ¿Aquí toda la semana? Pues vaya, eso sí que no me lo esperaba. Voy a hacer una llamada. ¿A quién? A mi hermana. Sí, he pensado en invitarla a venir. Estará ocupada. La tía Kate siempre está ocupada. ¿Qué? No, no, eso no es así. La tía Kate tiene una vida muy... Está muy... Sí, siempre está ocupada, pero os quiere muchísimo. No importa. ¿Cómo que no importa? Porque te tenemos a ti. Y tenemos muchas ganas de pasar las vacaciones contigo, mamá. Jugar a videojuegos. Ir de compras. Y patinar. Cantar billoncicos. Navidad, Navidad, dulce Navidad. Esperad, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? La alegría. Vale, vale. ¿Desde cuándo sabéis que os quedaréis conmigo? Mamá llamó para decirnoslo. ¿Ella os lo ha dicho? Lo habríamos sabido. Sois gemelas, no clones. Vale. Bien, ya os reiréis de mí cuando estéis con vuestro padre. No, esa parte es cierta. Nos quedamos aquí. No pienso perderme esto. Por supuesto que se lo he dicho. No voy a mentir a mis hijos. Sí, pero se quedan aquí todo el fin de semana. ¿Cómo voy a cuidar de ellos y organizar el paraíso invernal? Fuiste tú la que se quiso poner en mi lugar, pero... Pero si no vas a ser capaz... Esa táctica no funciona conmigo. Pues dímelo, estoy a punto de entrar. Déjame que vea cómo va la reunión con Tom y Sumner. De acuerdo. Bueno, queréis quedaros... Muy bien, pero habrá algunos cambios. Eso es mucho rosa. No sé qué regalarle a mi sobrina. Miro los clichés. ¿Qué edad tiene? Ocho años. Oh, sí, una edad muy difícil. Ya han salido de la fase de los peluches, pero aún no han entrado en la terrible adolescencia. Sabes mucho sobre niños. Bueno, es que mi hermana tiene dos hijos, ¿sabes? Y habla de ellos constantemente, lo que me recuerda que tengo que ir a comprar regalos. ¿No les darás tarjetas de regalo? No, la tía Kate se involucrará mucho más. ¿Qué es esto? Se las conoce como toallas. Y vamos a doblarlas juntas. Pasaremos un rato en familia. Eso siempre lo hace mamá. Pues tu madre no está aquí y yo no pienso cargar con todo. Hola. No mucho. Espera. Eh, colega, es hora de que te ganes el sustento. Vaya, ¿qué es esto? Oh, es mi tablón de sueños de Navidad. Es que, verás, tengo muchas ideas en mente, pero me gusta visualizar antes de actuar. Hola. Uh, un tablón de sueños. Por cierto, hoy voy a salir un poco antes para comprarle el regalo a mi sobrina. Y podríamos ir juntos. Así podrás comprar los regalos a tus sobrinos y echarme una mano. Cogeré mi bolsa. Estupendo. ¿Por qué no los metes en el lavavajillas? Está roto. Mamá quería arreglarlo, pero ha estado muy ocupada. Ah, pues yo no pienso fregar. Gracias. ¿Qué es eso? Galletas para esta noche. Ah, 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 ah. ¿Por qué no las has hecho tú misma? Eres adorable. Ah, he llamado a mi hermano. Zoe está pasando por una fase científica. Ah, una chica estémica. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Oye, ¿qué te parecería organizarle una visita al Museo de Ciencias Naturales de Denver? Es genial. Sí, podría conseguirte el horario si quieres. Así que también pintas. ¿Qué otros secretos escondes, Kate Lockhart? Faltan menos de dos semanas para el paraíso invernal. No sé si estamos a tiempo para hacer algún cambio. Sí, el tiempo es un problema, pero podemos hacer algunas mejoras. La pista de patinaje. ¿Qué pasa con la pista de patinaje? A todo el mundo le encanta. Pero, Chris, acordamos que la quitaríamos. Es que ya lo has olvidado. ¿De verdad? Quiero decir... Sí, por supuesto, pero... ¿Por qué? Porque era demasiado cara, por eso. Bueno, ahora no lo es. Solo por curiosidad, ¿por qué es importante volver a tener la pista de patinaje sobre hielo? Tengo muy buenos recuerdos patinando allí. ¡Doc, doc, soy yo! Kate, ¿qué estás haciendo aquí? Papá, me temo que necesita que vuelvan a mirarle la vista urgentemente. ¡Soy Chris! Disculpad. Papá, ¿cómo sabes que soy yo? Soy tu padre. Mi trabajo es diferenciaros a la una de la otra. ¿Qué está pasando? Vale, ¿recuerdas la clase de la señorita Paulson cuando nos castigó a Chris y a mí? Kate, no habréis vuelto a intercambiaros, ¿verdad? Dijiste que querías que pasáramos más tiempo juntas. Sí, pero pensé que iríais de compras o al cine, no esto. Es solamente hasta la feria, después volveremos a cambiar. ¿Pero por qué? Porque Chris no dejaba de decirme que mi vida era mucho más fácil que la suya. Ah, y tú le dijiste que era todo lo contrario, ¿no? Sí, verás, se nos ocurrió esto para que Chris pudiera planear la fiesta navideña que siempre deseo y yo pudiera librarme de organizar la fiesta de la oficina. Pero ahora creo que no fue la mejor decisión, porque esto va de mal en peor. Siento interrumpir. Tengo que ir a recoger a Dylan. Tom Kinder, este es mi padre, Ed Lockhart. Un placer conocerlo. Igualmente. Voy a entrar a saludar a los niños. Chris. ¿Tan mal tiene la vista tu padre? Bueno, en su defensa, te diré que Kate y yo somos gemelas. ¿Gemelas? Sí. Bueno, mi hermana, Kate, ¿no te dijo que tenía una hermana gemela? Bueno, solo estuvimos juntos una vez, pero creo que habría recordado algo así. La mitad de tus luces están apagadas. Oh, pues van a tener que quedarse así, ya que alguien ha decidido hacer cambios en el paraíso invernal en el último momento. Te lo compensaré. Te lo compensaré. Nos vemos. Eh, llevo haciéndome pasar por ti toda la noche. No se ha presentado. Lo siento. Vaya, parece que he comprado más que tú. Dime, ¿cómo va la planificación de la fiesta? ¿Algo lenta? ¿Necesitas ayuda? Es lo menos que puedo hacer, ya que tú me has ayudado tanto. Pues verás... A menos que prefieras trabajar sola, lo cual respeto. Yo solo creo que trabajamos bien juntos. De acuerdo. Vale. Buenos días. Ah, buenos días. ¿Qué es eso? Es un batido de verduras. Vuestras arterias me lo agradecerán. Es un batido de verduras. Tom. Me gustaría arreglarte las luces de Navidad, es lo menos que podía hacer. ¿Diga? Hey, sé que te aviso a última hora, pero gracias más. ¿Comemos juntos? Llevo toda la mañana dándole vueltas a algunas ideas para la fiesta de Navidad y apenas tenemos tiempo. Sí, claro. Estaba decorando la casa de mi apartamento. ¿Podría pasarme a menos? ¿Soy muy insistente? No. Me encantaría que vinieras. Vale. Voy para allá. ¿Cómo las has arreglado tan rápido? Bueno, soy el hombre que susurra las luces de Navidad. Hola. Hola. Tom ha arreglado las luces. Ah, estupendo. ¿Sigue en pie el paseo de las luces? Quiero comprar una estrella para el árbol. Sí, claro. ¿El paseo de las luces? Es una tradición de Littleton. Bueno, cortan la calle principal y abren todas las tiendas. Hay música, comida... ¿Por qué lo llaman así? Porque las tiendas compiten para ver cuál de ellas pone más adornos navideños. Ah. Seguramente te gustará. No lo dudo. Acompáñanos. A mi hija no le importará. Pues a mí me encantaría. Estupendo. Estoy perfecto. Bueno... Espera, aquí está mi lista. Oh, genial. Y aquí están mis ideas. Un árbol de deseos. Sí, siempre quise hacerlo. Todo el mundo escribe su deseo en una tarjeta con forma de estrella y la cuelga del árbol. Pero... ¿Qué pasa? Nada. Es que... No esperaba esto de ti. Vaya, ¿y qué esperabas? Canapés y cuarcetos de cuerda. Me gusta mucho. Oh, un concurso del jersey más feo. Un clásico. Amigo invisible. Aquí tienes. Feliz Navidad. Gracias, gracias. Esto es lo que quería para Dylan cuando nos buscamos aquí. ¿De verdad? ¿Y eso? Pues por un lado, se siente la Navidad. Y me gustan los pueblos, ¿sabes? Al crecer aquí, todo lo que quería hacer era salir de Littleton. Denver me parecía tan emocionante en comparación. Compras, restaurantes, el teatro... Denver está a menos de una hora de distancia. Vamos, eso es lo que se tarda en llegar al trabajo en Los Ángeles. ¿Vas a Denver muy a menudo? Sí, constantemente. Por eso me gusta este pueblo. Tienen lo mejor de ambos mundos. No, pues nunca lo había visto de esa manera. Ahora puedes. Mamá. 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 Sí. La estrella mágica. ¿Te gusta? Me parece perfecta. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, the pleasure you have given me. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, the pleasure you have given me. How often has the Christmas tree, afforded me the greatest gleam. Ya verás, hacer casitas de pan de jengibre va a ser muy divertido. Y todo el dinero que se recaude se destinará a una ONG. Bien, yo puedo ayudar, pero necesito el pan de jengibre. Yo puedo hacerlo, me encanta cocinar. ¿Quién eres y qué has hecho con Kate Lockhart? Verás, podría decírtelo, pero luego tendría que matarte. Es mi hermana. Bien, hablamos. Vale. Hola, ¿cómo están los niños? Oh, están bien, llamo para ver cómo van. Olvidé mis llamas. Wow, sí que os parecéis. Hola, soy Greg. Hola, Greg. De acuerdo, bien, sois dos. Adiós, Chris. Adiós, Kate. Adiós. Chris. ¿Qué hacía Greg en mi apartamento? Me está ayudando a planificar la fiesta. Chris, piensa que tú eres yo. Y Tom piensa que tú eres yo. Esto es un problema. Acordamos que no permitiríamos que el cambio afectara nuestras vidas. Sí, lo sé. Eso significa una cosa. Nada de romance para ninguna de las dos. Sí, es la única forma. ¿De acuerdo? De acuerdo. Oye, la madre de Leo llegará en cualquier momento para recogerte. Aquí tienes dinero para palomitas y agua. Nada de refrescos. Te pudren los órganos internos, ¿sabes? No miento. Tengo diez años. Tengo tiempo de recuperarme. Oye, ven, ponte aquí. Estaré lista en quince minutos. Tengo muchas cosas que comprar. Nadie comprende el atractivo de la tecnología como yo. Diez segundos, tú puedes. Zoe, te llamo luego. Tú también. ¿Yo? Sí, eres familia. Diez segundos, tú puedes. De acuerdo. A la de tres, decid feliz Navidad. Uno, dos, tres... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hola. ¿Amigo invisible? ¿Comemos juntos para hablar de los planos de las casas de pan de jengibre? No puedo. De acuerdo. ¿Va todo bien? Sí, son Piper y Gabe. Parecen buenos chicos, se parecen a ti. No deberían sorprenderme. Los echo mucho de menos. Voy a llamarlos para ver cómo están. Tienen suerte de tenerte como tía. ¡Qué buena noticia! Iré a echar un vistazo. Gracias. Pequeño, tienes razón. Necesito dar un paseo. ¡Hola! ¡Hola! Otra cosa que me gusta de los pueblos. Te encuentras a la gente que te gusta y sus perros. Oh, ¿y tú? ¿Tienes perro? No, no tengo. Pues adopta uno, no lo compres. Oh, por supuesto. ¿A qué refugio fuiste tú? Oh, en realidad lo adoptó mi hermana. Kate. ¡Qué amable! Oye, creo que te gustará mucho saber que están montando la pista de hielo en el centro del paraíso invernal, justamente como acordamos. ¡Excelente! ¿Hay pistas de hielo al aire libre en Los Ángeles? Sí, hay una pequeña en la playa, pero nunca he tenido tiempo de ir. ¿Trabajo? Trabajo a todas horas. Ya. Pero eso se acabó. ¿Qué vas a hacer, unirte al circo? Es la siguiente fase. Por el momento dejo la abogacía. Oh, ¿y a qué te vas a dedicar? He creado una firma de inversión en nuevas empresas. Gente con grandes ideas, pero con recursos limitados. Se llama Los Ángeles de Kinder. Lo mejor es que puedo trabajar desde mi casa. Estar en los momentos importantes de la vida de Dylan. ¿A dónde vas? Vuelvo a casa y luego al trabajo. Intento reorganizar la feria a última hora. Me estoy esforzando mucho. Oh, sí, sí, me lo han contado. Sí. Si te interesa alguna de mis ideas, llámame. O para lo que sea. Tienes mi número. Sí, lo tengo. Vale. Adiós. 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 Vamos, Happy. Por fin te encuentro. ¿Qué pasa? Jasper está aquí. ¿Jasper? Por sorpresa. La señora Aldrin me dijo que te buscará. ¿La señora Aldrin? ¿Por qué? ¿Por qué? A Jasper no le ha gustado que pusieran a otro al frente del proyecto. Insiste en hablar contigo. No, 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 no. Oh, sí, 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 sí. Ahora mismo. Pero, pero no estoy lista. Para nada. ¿Puedes hacerlo? No, no puedo. No puedo. Créeme. Oye, dame un minuto. Hola, ¿va todo bien? No, no, no va nada bien. Un tipo llamado Jasper está aquí y quiere hablar contigo. Me está esperando en la sala de reuniones y yo no sé qué hacer. Oh, por Dios, tienes que ir a hablar con él. Oye, no era eso lo que esperaba oír. Escucha, Jasper es mi mayor cliente. Si está ahí es por algo grave, no puedes dejar que piense que a mí no me importa. Pero es que ni siquiera sé cómo lo haces. Pues ahora vas a descubrirlo. ¿Llevas el pelo suelto? Sí. Bien, ponte el auricular y repite lo que yo te diga. De acuerdo. La he visto entrar. Llegará en cualquier momento. Kate, por fin. Oh, señor. Solo Jasper. Solo Jasper. Solo Jasper. Me gusta. Podría ser mi nuevo apodo. Bueno, ¿qué te trae por aquí? Le estaba diciendo a la señorita Aldrin que estoy molesto, Kate. Los apartamentos no se venden. Los apartamentos no se venden. Lo oigo tranquila, recuérdale que es diciembre. Bueno, como sabes, es diciembre. Y como te comenté, no es un buen momento... Y no es un buen momento para comprar. Lo sé, pero estoy preocupado. Lo entiendo. Lo entiendo. Te juegas mucho en esto. Tú te juegas mucho en esto. Mucho. Pero me aseguraré de que la torre de apartamentos... Jasper. Pero me aseguraré de que la torre de apartamentos... Jasper. Jasper. Jasper sea nuestro proyecto más rentable hasta la fecha. Sea nuestro proyecto más rentable hasta la fecha. Eso espero. He invertido mucho en él. Oh, apartamentos... Ah, sí. Está cerca del apartamento en el que vivo ahora. Ah, de mi apartamento. Está justo enfrente. Mi amiga Ellie Blayblin se acaba de mudarse desde Littleton aquí a Denver. Y no para de quejarse de lo difícil que es encontrar un buen apartamento que esté ubicado cerca de buenos colegios. Espera, Chris. Dice que el mercado inmobiliario está dirigido a solteros y hipsters. Chris. Como mi torre. Sí, sí, supongo. ¿Pero has pensado en cambiar el diseño y hacerlo más familiar? ¿Crees que debería? Bueno, mira esta cocina, por ejemplo. Es muy pequeña. Es imposible celebrar una cena de Navidad en una cocina como esta. Necesita una encimera más larga y una isla para que toda la familia pueda reunirse y conversar. Y esa pared de ahí bloquea la vista al salón. La mañana de Navidad, mientras la madre está en la cocina, al mismo tiempo quiere ver a sus hijos abriendo los regalos junto al árbol. Es algo muy importante. No había pensado en eso. Podríamos mover la cocina a este lado, abrir una ventana y eliminar esa pared. Una solución sencilla. Sí, y sería precioso ver amanecer mientras desayunas, ¿no os parece? Solo pensaba en el público joven, pero eso es lo que hacen todos. Le advertí sobre eso. De lo cual me advertiste. ¿Esto ayudaría a vender? Dile que haremos un análisis de mercado sobre el cambio demográfico, pero creo que esto podría ser exactamente lo que necesitamos para poner en marcha este proyecto. Voy a ser un hombre de familia. ¡Me encanta! ¡Feliz Navidad! Buen trabajo, hermana. Hola, ¿puedes ayudarme con los materiales de construcción? Le he pedido consejo a mi madre, una cocinera fantástica. Solo hay una manera de averiguarlo. ¡Gather your friends, open the door, light up the fire! ¡It's Christmas time again! ¡Shines for you and shines for me! ¡This magical day for me! ¡Oh, here he comes on the sleigh! ¡It's Santa Claus with the reindeer! ¡Yes! ¡Look at his bag! ¡What's in there tell me! ¡Let's burn him gifts for all the kids! ¿Sabéis? He pensado que ya que tengo que organizar la feria, podría disfrutarla un poco. Me alegro de que te dejes llevar por el espíritu navideño. Una vez estuve en un hotel de hielo, en Noruega, y parecía un bello cuento de hadas. He pensado en incorporar algo de eso aquí, todo azul y blanco, lleno de luces y globos, con fogatas en el hielo, campanillas comestibles... ¡Sí! He visto tus ideas para los cambios, Chris, y estoy preocupado. ¿Y el castillo hinchable? ¿Y el rincón de chocolate caliente? ¿Y el pueblo de Santa? ¿No habrá pueblo de Santa? Debía quitar algunas cosas para añadir los nuevos elementos. Señor Sumner, Tom hizo una donación muy generosa, pero fue por una razón, que este año el paraíso invernal fuese mucho mejor. Pero también tenemos que ser prácticos. Es muy práctico. Nunca se le han dado bien los cambios. Cariño, creo que al señor Sumner le preocupa que sea demasiado sofisticado. Esto es un pueblo. A la gente le gusta participar, no solo admirar las luces. El pan de jengibre estará seco para esta noche, así que empezaré a decorarlo. ¿Necesitas ayuda? No, está todo controlado, solo tienes que sorprenderte. Me gustan las sorpresas. Kate, Greg. Kate, acabo de leer el correo sobre la fiesta de Navidad, concurso del jersey más feo y un karaoke navideño. Me preocupa que estas actividades no sean del estilo del Grupo Aldrin exactamente. He visto los planes de Kate y sí, será diferente, pero también será divertido. Bueno, supongo que ya lo veremos. Dime, ¿crees que resultará demasiado pueblirín? No, no, va a ser genial. Perfecto para Navidad. Vamos. Solo intentaba hacer algo diferente. Yo también. ¿Te estás comiendo mielado de menta con chocolate? Sí. El mío está en el congelador. ¿Crees que papá y el señor Sumner se equivocan? No. Pero también me gustan tus ideas. ¿Podrías hacer esos cambios? Solo incluye lo que quitaste. Para que las familias que tienen niños no se aburran. De acuerdo. Me parece que puedo pedir algunos favores a mis contactos del trabajo. Está bien contar con un plan B. Si yo hago esta fiesta demasiado pueblerina, tendrás problemas. Oh, gracias. Lo digo en serio. Lo sé. ¿Les gustará? Siempre haces que la Navidad sea increíble, como hacía mamá. Pero pasa del karaoke. ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, muchas gracias por venir tan rápido Así es como trabaja el equipo del Paraíso Invernal ¿Qué te parece por qué Samner me pone nerviosa? Pues creo que has hecho un gran trabajo Y sé que te lo han puesto muy complicado Me encanta todo en azul y blanco ¿Sí? Me recuerda a un hotel de hielo en Noruega ¿Qué? ¿En Oslo? ¿El que llevan los Grundersen? ¿Mary y Janie? Sí, sí, fui allí hace dos años a pasar la Navidad Fue absolutamente increíble Dime, ¿les gustó a tus hijos? Es que fui yo sola Oh, sí, yo también lo hago algunas veces Cuando la madre de Dylan lo tiene durante las fiestas, nos turnamos ¿Qué hacéis tu éxito? Oh, disculpa, no debería haber preguntado No, no, es que... Creo que ya he terminado con las compras, menos mal Mamá Hola Hola Bueno Es tarde, tengo que irme a casa Ha sido un placer Igualmente Debería sentirte orgullosa de lo que has hecho, es un gran trabajo Estoy deseando ver el del año que viene Gracias Lo siento, tía Kate, mal momento No, ha sido un buen momento, en realidad Necesitaba que me recordaran que solo estoy fingiendo Pero él te gusta, ¿verdad? ¿El señor Kinder? Parece que sí Y a él también le gustas tú Bueno, ese es el problema A mí me gusta él Y a él le gusta Chris ¿Vas a volver a cambiarte por mamá? Verás Ha sido divertido estar contigo A pesar de las tareas Sea magnífico Eh, dime ¿Cómo van los edificios de jengibre para la subasta? Estoy terminando de montarlos Míralos Oh, Greg Son increíbles Mira, la torre Jasper Creo que deberíamos poner una familia adelante Gracias a Kate Lockhart Sí, verás En cuanto a eso No seas modesta Lo vi, lo dejaste boquiabierto Estuviste genial Tienes mucho talento Resulta curioso Siento que en casa nadie aprecia lo que hago Me parece imposible de creer ¿Cómo es que nadie te ha atrapado todavía, Greg Turner? Pues, muchas lo han intentado Pero soy difícil ¿Por qué? Bueno Supongo que quiero hacer las cosas bien Encontrar a la mujer adecuada Enamorarme Tener una familia Juntos para siempre Es más fácil decirlo Sí, tal vez Pero quiero intentarlo Gracias por ayudarme con las compras Me encanta poder pasar tiempo contigo, cariño Y no tienes que fingir ser otra persona Para convencerme Ajá, muy gracioso Bueno, papá Este cambio me ha servido Para darme cuenta De lo mucho que he hecho de menos Volver aquí Oh, espera ¿Cuál? ¿Cuál? Estoy seguro de que voy a ganar. No lo sé, el mío brilla. Sí, pero te sienta bien, lo que frustra su propósito. Vaya. Tú los construiste. Sí, pero ahora que los has decorado son una obra de arte. ¿Qué es esto? Pues son diferentes construcciones recreadas en pan de jengibre. Idea suya. Los planos son suyos. Y todas las ganancias de la subasta se destinarán a una hora. Estupendo. Bien. Y reconozco que teníais razón. Es hora de divertirse a la antigua usanza. A mis hijos les encantan las manualidades. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ella va a ganar. Oh, seguro. Sí. Una copa. Hola. 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 a la nueva 3DS XL? Sí, ¿quieres jugar? Sí. Mamá, ¿podemos ir a tomar un helado? Claro. Ojalá pudiera hacer amigos tan rápido. Te regalaré el nuevo 3DS LMNOP para Navidad. Muchas gracias. Dime una cosa, ¿siempre es así en Navidad? Siempre. Incluso cuando éramos niñas, mi hermana y yo solíamos venir aquí a menudo cuando teníamos su edad. Y ahora somos los papás. ¿Cómo ha podido pasar? Rápido. Pero, ¿sabes? Me gusta donde estoy en este momento. ¿Sí? Sí. ¿Y eso? Me ponía nervioso venir aquí, pero hasta ahora ha sido... ha sido casi perfecto. Sí. Para tu deseo de Navidad. Gracias. Dime, ¿qué has pedido? Si te lo digo, no se cumplirá. Hola, para tu deseo. Oh, bien. Gracias. Voy a prepararlo. Te he descubierto. En realidad, te encanta la Navidad. No puedo creer que hayas hecho esto. Bueno, tuve ayuda. En cuanto a eso, ¿estáis...? No, no. Me ha ayudado con la fiesta. Ah, pues, es curioso. Nunca ayudó a Nora cuando la organizaba a ella. Bueno, solo digo lo que veo. Y veo química. Lo que te decía. hola. hola. Parece que va bastante bien. No lo dudaba. Créeme, yo dudaba por los dos. ¿Qué tienes ahí? Eres mi amiga invisible. Ah, qué bien. Greg. Para que persigas tus talentos ocultos. No sé qué decir. Muchas gracias. Hacía mucho tiempo que no podía permitirme comprarme pinceles. ¿Por qué no? Porque no tengo mucho tiempo para mí. Pues yo espero. Quiero decir, ahora que no tenemos que organizar la fiesta, espero que las cosas no vuelvan a ser como antes. Así me gustan mucho más. ¿En serio? Dime que no me lo estoy imaginando. No, pero Greg, tengo que decir... que no me lo estoy imaginando. No. No. Espera. Kate, ¿qué pasa? Eso es lo que pasa. Kate... No lo entiendo. Claro que no, porque eres el chico más amable y sincero y auténtico que he conocido y te mereces a alguien que sea igual contigo. Sí, tú. Greg, no soy quien tú crees que soy. Kate. Soy Chris. Mi nombre es Chris Lockhart, Dixon, y soy profesora de arte en un instituto. Piper y Gabe no son mis sobrinos, son mis hijos. Y Kate está en mi casa en este momento organizando el paraíso invernal que es donde yo debería estar. En Littleton, que es mi hogar. No lo entiendo. Nos intercambiamos. El motivo no importa, lo hicimos. Mereces algo mejor. Paraíso invernal. Gracias. ¿Vas a compartirlos, no? Oh, vamos. ¿De dónde has sacado a los cantantes? Son todos miembros del coro de Denver. El hombre alto que está en el centro estudiaba aquí cuando era pequeño. Vaya. Y tú pensabas que no podías hacerlo. Bueno, tampoco es que me apeteciera mucho. Las mejores cosas de la vida llegan por sorpresa. Y bien, Chris, ahora que lo has logrado, ¿puedo preguntarte? ¿Preguntarme qué? ¿Quieres cenar conmigo? Es una larga pausa. De acuerdo, perdona, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Yo o a ti? Claro. Cuando conociste a Kate hace tantos años, hubo... hubo algo entre vosotros. Congeniasteis. A ella le gustabas, le gustabas mucho. ¿Ah, sí? Ah, sí. Para ella, conocerte fue como un encuentro mágico. Me contó que quedaste con ella para patinar por la noche, pero no apareciste. Oh, lo hice. Aparecí, pero llegué un poco antes. Kate. Vete, luego te veo. Lo que tú digas, Kate. Oh, perdona. Oye, ¿esa era Kate Lockhart? La única. La vi besando a otro chico. Blake. Blake Dixon. Y esa es la razón por la que no apareciste. ¿Como Blake Dixon era tu novio? Sí, no, nosotras nos intercambiamos. Asumí que era ella, pero no era ella, en realidad. Eras tú. Tom, tengo que contarte una cosa cuanto antes. Discúlpame, tengo que... Perdona, un segundo. De acuerdo. Debías llamar antes de venir a Littleton. Se acabó. ¿Qué? Se acabó. ¿Cómo te ha ido? Genial, increíble, pero entonces, Greg me besó, me besó, y entonces yo me puse nerviosa, así que no pude evitarlo, y se lo conté todo. No te enfades. ¿Cómo te sientes? ¿Quién, yo? Sí. Tú, mi hermana. ¿cómo te sientes por lo que ha pasado? Estoy muy enfadada y triste. Greg me gusta mucho y ha pasado tanto tiempo. ¿Sabes lo que necesitas? un chocolate. Te espero detrás del pueblo de Santa. Gracias. A usted. ¿Hay algo que no hayamos hecho? Patinar sobre hielo. Ah, sí, eso suena muy divertido. Cuando nos intercambiamos para la clase de trigonometría, no recuerdo que fuera tan complicado. Sí, ya hasta que mamá se enteró. Sí, eso no fue divertido. En absoluto. La echo de menos. Yo también. ¿Por eso dejaste de venir aquí? ¿Porque te recuerdo a ella? Nunca lo había pensado. Tal vez, en parte. Papá te echa de menos. Y los niños. Y yo también. Y yo a vosotros. ¿Sabes lo mejor de hacer este intercambio ha sido poder hablar más con ti? Lo mismo digo. ¿Y cómo salvaste la torre Jasper? Por supuesto. ¿Verdad? Estaba casi orgullosa de mí misma. Deberías estarlo. Hiciste un gran trabajo, en serio, y te lo agradezco muchísimo. Gracias a ti. Oye, reconozco que sentía muchos celos de ti. Por todo lo que tienes. Tu ropa, y tu carrera, tu libertad. Porque, mírame, yo soy la mejor persona que conozco. En serio, no sabes lo increíble que eres. Nunca había trabajado tan duro como haciéndome pasar por ti. Y tú lo haces a diario. Y no es culpa tuya que nos hayamos distanciado. Porque, yo también estaba celosa. ¿De qué? ¿De mi colada? Tienes personas con quienes compartir tu vida yo no, solo trabajo. Nunca en mi vida me he enamorado. ¿Qué hay de Tom Kinder? Éramos unos niños. Bueno, ya no, así que... Te comprendo. Menudo lío. ¿Lo resolveremos? Sí. Por cierto, Tom te ha invitado a cenar. Te prometo que le diré que no. Gracias. Y todo irá bien con Greg. Lo presiento. ¿Mamá? Sí. ¿Kate Lockhart? Sí. ¡Kate! Me alegro de que por fin hayas vuelto a visitar nuestra feria. Vaya director Samner, me alegro de verlo. Mi hermana me ha hablado de su maravillosa idea de usar el excedente, de la generosa donación del señor Kinder para comprar los materiales que tanta falta hacen en el departamento de arte. Es una idea fantástica. Sí, gracias director Samner. Yo también creo que es una gran idea. El departamento de arte se ha superado con esta feria. Sí, por supuesto. Se ha superado. Tú debes ser Tom. Me alegro de verte, Kate. Ha pasado mucho tiempo desde que no veo a mi sobrina. Si nos importa, luego nos vemos. Tom, yo tengo que decirte algo. Chris. Sí, Greg. Greg. Chris. Soy Kate. ¿Quién es este? Greg. ¿Quién es este? Tom. Vale, muy bien. ¿Y quién eres tú? Pues, soy Kate Lockhart. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Encantada de conocerte. Tom, Tom, puedo... Kate, espera. Es que tengo que... Kate, espera, solo ayúdame con Chris. Por favor. ¿Papá, has visto esto? Sí. Lo haces genial. Me alegro de que hayas vuelto. Es genial que estemos todos juntos. No todos. ¡Hola! He venido a ver cómo veáis. Ahora sí que estamos todos. Tía Kate, ¿te quedarás a pasar la Navidad? Por supuesto. Chris, Kate, ¿qué os parece si abrimos un par de regalos de Navidad? para mis dos chicas. Para mis dos chicas de vuestra madre. ¿Acabas de encontrarlos? ¿Y por eso se te ocurrió el encuentro entre hermanas? Los encontré en el ático entre los adornos de Navidad. A vuestra madre le encantaba esconder regalos. Por toda la casa. Todo el año. Abrelos. A verlos. Vuestra madre recordaba cuánto os gustaba patinar juntas. Deberíamos hacerlo más. Desde luego que sí. ¡Greg! ¿Qué estás haciendo aquí? Hola, Chris. Espero que no te importe que haya venido. Quería verte. ¿Cómo me has encontrado? Mencionaste el paraíso invernal y lo busqué. Y entonces, Kate... ¿Kate? Sí, la verdadera Kate. Me dijo que estarías aquí. Entiendo. Esto es más de tu estilo. El apartamento es bonito, pero... no eres tú. Sí, bueno, así es la verdadera yo. La Chris, de verdad. Me gustas tú. Aunque también me gustaba la otra tú. La verdad es que... me gustas tú... de todas formas. No sé cómo explicártelo. He visto a Kate a diario durante tres años. A diario y nada. Pero sé... en qué momento apareciste tú. Llevabas vaqueros y tiraste todas tus cosas. Soy madre soltera y vivo en un pueblo. ¿Y qué? Y... ¿y seguro que no te importa? Podemos averiguarlo. Os presento a Greg Turner. Hola. Hola. Gabriel Dixon, su hijo. Es un placer, Gabriel. Ven. Gracias por invitarme. Encantado de conocerte. Ella es Piper. ¡Feliz Navidad! ¿A dónde vas? Tengo que volver al paraíso invernal. Vuelvo enseguida. Más te vale. Te aseguro que te vas a cansar de verme. Me muero de ganas. Te tengo. Tom. Hola. Kate. Siento haberme marchado así antes. No soy yo quien debería disculparme. Yo entiendo que no quieras hablar conmigo. Siempre supe que había algo más. ¿Entonces y ahora? Cuando éramos muy jóvenes, mi hermana y yo nos intercambiábamos por diversión. Y la última vez que lo hicimos fue el día que te conocí. Yo tenía que trabajar. Pero quería estar contigo. ¿Y ahora? ¿Todo este tiempo? Era yo. Chris y yo lo hicimos solamente para ver cómo eran nuestras vidas respectivas. Pero... Pero apareciste tú. ¿Y? Yo no quería volver. Quería estar contigo. De acuerdo. Te diré algo. Puede que suene un poco... ¿Has conocido a alguien que te haya hecho sentir como en casa? Una vez. En realidad, dos veces. Para que quede claro. Soy Kate Lockhart. Estoy soltera y no tengo hijos. Trabajo en el sector de la construcción y vivo en Denver. ¿Y hay posibilidad de convencerte para que vengas a Littleton más a menudo? Hay muchas posibilidades. Bueno, Denver tampoco está tan lejos. La autopista funciona en las dos direcciones. Tendremos que probar esa teoría. Pero esta noche no. Tengo otro plan. Cuéntame ese plan. Es un asunto pendiente. Es un asunto pendiente. La autopista funciona en las dos direcciones. Tendremos que probar esa teoría. Tendremos que probar esa teoría. Tendremos que probar esa teoría. Gracias por ver el video.